El mono vino Vino el mono, vino el amarillo No nos pasa desapercibido Vino el mono Vino el mono Vino el mono Vamos por increíble Vino el mono Vino el mono Vino el mono ¡Aquí! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un buen color concejal ese! ¡Concejal no es un buen color ese! ¡Rinaldo! ¡Concejal no es un buen color ese! ¡Pero! ¡Pero! ¡Anda mirá! ¡No! ¡Está en el límite!